Bueno, estoy aquí con Gabriel Peveroni, eso significa que estamos cerrando el programa del día de hoy con una nueva entrega de blister.doc y el tema del día de hoy es estómagos, la segunda entrega. Segunda entrega de los estómagos. Exactamente. Y yo te decía recién, Nami, yo quería empezar con esta frase. Llegan los punks y vomitan a la gente. ¡Es buenísimo! Eso es genial. Lo dice durante esta entrega del blister. Gonchi, el que era el primer manager de los estómagos. Sí, eso era un poco lo que él está contando ahí, es cómo interpretaba a la gente. El miedo que generaba, en cierto modo, esa nueva cultura de los punks, de los metaleros también, que de repente salían titulares en prensa que eran absolutamente ridículos. Ridículas, ridículas. Y bueno, digo, pasa, digo, eso. O sea, justamente el otro día estaba leyendo en el libro de Mauricio Rodríguez, que está muy bien, digo, y justamente la parte de los estómagos, creo que es una de las mejores partes del libro, que hay unas buenas entrevistas ahí. Y él contaba, o sea, se cuenta ahí de esos días de Montevideo Rock, por ejemplo. Claro. Entonces, que bueno, que fueron también, eran titulares así, como que se venía poco menos que la hecatombe, al Prado, ¿viste? A poco a mí. Y bueno, y ahí se contabiliza, bueno, que no sé si hubo dos o tres detenidos y algún problema que hubo, que siempre pasa de repente en algunas cosas grandes, y más en esa época, en paralelo a lo que había pasado en las canchas de fútbol en ese fin de semana, que había sido un desastre como siempre. Y bueno, aquel rock, digamos, o sea, toda esa cosa de asustar a la gente con titulares, en esa época era grosso, ¿no? Eso de los fans, eso salió por el, cuando venían ellos, sí, los estómagos a San José y... Exactamente. En el festival de San José, el miedo que generaron. Y después, en contrapartida, ellos un poco ahí en el documental, cuentan lo que sucedió con Cambalache, que de pronto gente veterana va igual, se llenan todos los conciertos y cuentan en un momento que un veterano se acerca y dice que la mejor versión que escucharon de Cambalache es la que hicieron ellos, ¿no? Que por un lado había todo un cuco así, como que bueno, los punks. Sí, además, claro, por un lado están los punks, digamos, o sea, como miedo, ¿no? Como esa figura que daba miedo. Y por otro lado, yo creo, cuando venían esos cuatro chicos de Pound y de Palme Olmos, vestidos de punks, pero gente muy amable, muy simpática, tan buena gente como el Gordo Parodi, Belufo y todo. Claro. Me los imagino cayendo en el auto del Gordo, que tenían todos 20 años. Ahí a San José creo que no, digo, que enseguida como que tuvieron terrible onda con la gente, que es lo que vos contás, o sea, lo que pasó con Cambalache en ese festival, en el año 83, fue una cosa, yo no estuve ahí, pero según lo que cuentan todos los que estuvieron ahí, como que fue una cosa muy linda, y bueno, son esos momentos en que pasan las cosas, ¿no? Y bueno, y en lo que estamos contando ahí, en esa segunda parte de lo que armamos con los estómagos, es ese año, en 1983, es un poco antes de la grabación de Tango que me hiciste mal, o sea, todo lo que fue la época punk de los estómagos y cómo eso creo que, bueno, fue uno de los puntapiés, digamos, de la historia del rock de la post-distadura hasta acá, porque creo que después, si bien se habla de que después hubo la bajada y después vinieron otros grupos, creo que queda clarísimo que la generación posterior, o sea, ya lo que viene después del peyote, no te va a gustar, la vela, bueno, ya en este siglo, todos le deben de alguna manera a aquella generación del Gordo Parodi, del Hueso y también de otros grupos, ¿no? Obviamente de los traidores y por otro lado otros artistas, ¿no? ¿Y te puedo cambiar de tema? Sí, y los tontos también. Los tontos. No nos olvidemos de los tontos. No nos olvidemos. Si yo te digo dos palabras, ¿en quién pensás? Uh, dos palabras, bien, buen centro. Dos palabras es el nuevo grupo, y ahí sí es esa forma como de unir, o historia presente, ¿no? Tiempo que va y que viene. Dos palabras es el nuevo grupo del Hueso, Hernández, bajista de los estómagos, de allá en Palmeolmos, que, bueno, él después estuvo con los gallos humanos allá por los años 90, un grupo que dio mucho que hablar a nivel de culto, y ahora el otro día, hace un par de semanas, debutó con un nuevo grupo que se llama Dos Palabras, que está en un nivel altísimo el Hueso como músico, como creador de canciones y de conceptos, digamos, porque me pareció como un viaje ese show, y está bueno, digo, capaz que empieza a sonar por ahí dos palabras. Todavía no grabaron nada, no hay nada en YouTube, no hay nada en ningún lado, como debe ser. Ya lo verán. Como debe ser, muy despacio. Totalmente. Y bueno, y seguramente ahora vas a escuchar mucho más que dos palabras, y así que, sin más ni más, te dejamos con esta nueva entrega de blister.doc, estómagos número 2. Gracias, Gabriel. Gracias.